Lo interesante en este momento de Rudy con esta persona es que se ha entregado al proyecto y hay una compenetración bastante importante que va más allá de la mera representación de María Leónza. Una actriz con la formación de Rudy, con la mística de Rudy, es perfecta para el rol. Y al mismo tiempo Rudy tiene la posibilidad, tiene la versatilidad de poder convertirse en la reina María Leónza y seguir siendo más creíble que nadie. Para mí es un placer y un honor hacerla porque como mucha gente dice que sí, que pasó de verdad, que ella unió, que fue el primer comienzo del mestizaje, otros dicen que no, que es un poquito de mitología, otro un poquito de leyenda, pero todo eso sigue siendo Venezuela. Y siempre, como ya le decía en otra entrevista, Venezuela tiene nombre de mujer y María Leónza es una mujer que es un ícono dentro de Venezuela. ¡Gracias!